Muy buenas y bienvenidos al canal Bueno, pues 3 minutillos Faltan para el partido contra el Samsung Y bueno, ya voy cuarto en la liga Vale, han jugado ya un montón El Boca Juniors ha empatado contra el que va segundo Que es, bueno, pues es uno de los equipos nuevos Es uno de los repetidores Vietnamita, vete todos a ver a la hora que nos ponen el partido Ah, bueno, espera a ti No, ha jugado en campo del Vietnamita No sé a qué hora habrá sido el partido Pero bueno El caso es que ha empatado 2 a 2 Vale, por las estadísticas del partido Parece que ha sido suertecilla Porque 39 de posición contra 61 12 tiros, 17 5 tiros iguales a puerta Bueno, parece que ha tenido acierto Un gol en el minuto 5 Benedetto Que se ha estrenado en liga con un gol Pero bueno, el caso es que ha empatado Y pues... El Club América es uno de los que se puede quedar con 6 puntos Aparte de mí Para eso, claro está, tengo que ganar al Samsung Vamos a ver Vamos a ver si el equipo sigue respondiendo Como hasta ahora Yo voy con todo Por ahora en liga Ninguna tarjeta amarilla Así que voy A por todas Y esta noche Recordad A las 9 y media Partido en directo Contra el Busby Eso Que este es el que hay que ganar Como sea, vamos Esta noche El Busby no sale vivo Bueno, no sale vivo no En realidad No queda vivo de su partido En su campo Y el Samsung Bueno, pues La verdad es que las últimas veces Que he jugado contra el Samsung Tenía mejor equipo que yo Pero claro Ha decaído mucho la cosa En el equipo del Samsung Y encima tiene un jugador Ya ves en la jornada 2 Y ya tiene un jugador Sancionado 19 años Con 6 estrellas El DL Porque ML no utiliza Así que el DL Y bueno Juega con una táctica La ha cambiado La verdad ¿No? No, el triángulo He invertido Este es raro Si, es la misma que vi ayer Juega con 3 atrás Yo creo que Tengo bastantes Posibilidades de ganarle A ver Tengo mejor equipo Y eso de los 3 atrás Teniendo en cuenta Los 2 delanteros Que tengo yo Vamos a ver Vamos a ver Como le sale Pero jugar con un solo central No lo termino yo de ver De todas maneras Oye Puede ser Que le funcione Ya veremos Voy a empezar Con defensivo Que ya sabéis Que yo Otra cosa no Pero Precavido Mucho No me lanzo yo Al ataque Así como así Necesito que esta temporada Lucio Rinda a buen nivel Por ejemplo Así Eso es rendir A buen nivel Para mí Ese pase Y ese tiro de Alan Eso es Vamos Quien quiere delanteros Teniendo a Uff Vale, vale Y a Scani parando Eso, eso es bueno Eso es bueno Porque por un momento Se me ha parado el corazón Digo yo ya Me van a meter ahí El primero Por cierto Sí Vaya balón Que han robado Tío Eso es lo que no Eso es lo que no puedo hacer Perder ese tipo de balones Ahí Esa es mala cosa Bueno Empiezan a moverse Las calificaciones A Scani un 7 Eso Eso me gusta Pero está atacando Él más Ojo Coño Si que ha entrado Gente de golpe Le damos a defensa Otra vez Si sigo perdiendo balones Voy a tener que poner Balones largos Porque lo que no voy a hacer Bueno, vale Así sí Así sí que pongo yo los cortos Pero si sigo perdiendo balones Tendré que poner largos Porque lo que no voy a hacer Es dejar que me esté atacando Todo el rato De esa manera Bueno Ahora me toca a mí atacar Ataco por la banda de Alan Ojo con Alan Tenía toda la pinta De salir directo Para la portería Pase ahí de Alan Bah Tendrían que poner La orden de tirar En cuanto se pueda Gol, 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 gol Gol, 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 gol Ay, Federico Lo que me acabas de fallar Allá va Miguel Allá va Miguel Miguel que se va Miguel que se va Miguel que lo tira El solito Miguel se lo cocina Se lo caza Se lo cocina Y se lo come Agustín Vaya Podía haber metido ese gol Y el partido Estaba ya en el bote Pero bueno Esperemos no tener Tampoco muchos problemas Ya con el 2-0 Que nunca se sabe Que yo voy muy seguro Esta temporada Pero vamos a ver Si no me baja El Si no me baja Si no me baja El bus Esta noche Al equipo Al mundo real Que yo voy aquí Lanzado A ganarlo todo Y Moral no me falta Pero Pero bueno Ahora necesito Goles Los pongo Los pongo el largo Porque estoy perdiendo Una cantidad de balones Que no me está gustando El Samsung Tiene muchos jugadores Arriba Evidentemente Si quitas jugadores De atrás Tiene que tener jugadores Arriba Y perder balones Contra él Pues como que No me termina De convencer Por ahora Mis dos delanteros Ni la han rascado O sea El primer gol Ha sido pase de Lucio Y gol de Alan Y el segundo gol Ha sido todo de Miguel Las estadísticas No salen Cuando estás jugando Allá va Lucio Lucio para Nahuel Y Nahuel Que la pierde Bueno Seguimos defendiendo bien Que eso Es otra de las cosas Que era algo Clave en mi equipo Que no defendía No defendía bien Pero bueno Este partido Parece que no voy a tener Del todo problemas Por aquí Seguida entrando gente A apoyarme Muchísimas gracias A todos Y allá va otra vez Lucio a la carga ¡Uy! Que pase Eso está bien Que Lucio Este Que Lucio Este enchufado Bueno pues van tres Hay que seguir marcando Javier Le puntúa muy bajo Y no entiendo por qué Bueno tampoco entiendo Por qué a Lucio Le han puntuado Con un 6,6 Cuando ha dado Dos de las Dos de las asistencias De los goles Vale Esa la robamos A ver si los delanteros Hacen algo Aunque bueno Oye Si se están reservando Para esta noche ¡Uy! Ya han hecho algo Por favor Que pase Que pase de Agustín Eh Alan Alan tío Alan se vuelve salvaje Y Y da miedo A ver Bueno De todas maneras De todas maneras Puntúan muy bajo Los delanteros Ya digo que teniendo Esos dos delanteros Dejar huecos En el centro De la defensa Ya habéis visto Como se la pasa Uno al otro Y Y gol De todas maneras Este partido Son los centrocampistas Los que lo están haciendo Casi todo Ya hay que ir pensando En hacer algún cambio Y creo que voy a sacar Al héroe de la Champions Y lo voy a colocar ahí Por Javier Que está puntuando mal Y a ver ahora Lo que puedo recuperar Al equipo Para El partido Contra el Busby Con los descansos directos Porque Esta temporada Vaya mala suerte Que estoy teniendo Con los horarios Con los descansos directos vale Agustín al final se va a sin marcar una pena la verdad aunque de todas maneras esta temporada no hay pichichi pero oye ya que estoy estaría bien ganarlo vale Miguel se lleva un 5% se lleva el jugador del partido Nahuel un 3% ahora se lleva un 3% que no está nada mal y mis dos delanteros un 1% en valentía y un 1% en definición no han subido mucho en este partido de todas maneras vaya ya ha ganado también el Blue Cross el Blue Cross que ha ganado al SOM que lleva 2 derrotas y el Besiktas que irá ganando al Roger Federer le iba a apoyar y no puedo porque ya está terminando si el Besiktas va ganando al Roger Federer que es normal pocos partidos va a ganar el Roger Federer porque jugando al tenis era muy bueno pero lo que es el equipo bueno pues ya solamente queda el América que juega contra un equipo malo que seguramente ganará este equipo el tema es que está abandonado o sea que que por mucho que sea un repetidor este que está abandonado así que no y el América pues tiene bueno pues tiene un equipo más o menos decente así que es de esperar que le gane aunque ha ganado dos ligas y una copa pero bueno le ganará y en el máximo goleador pues ahí está el del Besiktas escucha Alan Bezoso con dos goles en aquellos años en los que Alan Bezoso ganaba ganaba el máximo goleador y el Busby que ha ganado 6-0 al Burian United espero que haya metido todos los goles que tenía que meter hoy en ese partido y desde luego tiene más tiempo que yo para descansar pero bueno como perdió ya el de ida o sea el de ida el de la primera ronda lo perdió contra el América ojo con ese equipo que es otro de los equipos nuevos de esta temporada que también es repetidor y este este puede dar por saco aunque es mexicano es que me extraña mucho los las nacionalidades de los equipos que nos han puesto esta temporada porque una cosa son argentinos que hay 4 horas de diferencia es poco pero con mexicanos que hay 7 horas de diferencia o él no puede entrar a los partidos o no podemos nosotros pero pero mucha diferencia ahora y ahí hay en fin no sabemos tampoco que ha sido esta temporada del gremio ahí está ya el partido contra el Busby y yo tengo no, pues no tengo todavía probaré con el teléfono a ver pero en fin aquí está ya el partido contra el Busby que es el que a mí es el que a mí me interesa y en copa habíamos quedado que tenía dos jugadores con tarjeta Federico y César vale la siguiente ronda creo que la tengo más o menos bien bueno más o menos bien wow otro equipo abandonado y menudo pedazo de equipo abandonado hay un montón de equipos abandonados esta temporada ahí hay otro el equipo contra el que juega Agustín también está abandonado y tiene 108 de media y como veis también está abandonado hay un montón de equipos abandonados y si el juego se pone así empezará a dejar de tener gracia los equipos abandonados es que los tendrían que quitar y si acaso juntar equipos de servidores porque no tiene no tiene mucha más historia eso o sea jugar contra equipos abandonados no mola y mañana pero si empató Dios esto si que es una sorpresa empató en el minuto 72 le empató ya es tú con una expulsión o sea que tiene una baja para jugar contra mi mañana es el DC uno de los DC no el DC no es el que juega de DMC pues tiene aquí uno que tampoco está mal pero este habrá que verlo no pues tampoco está muy subido no sé por qué está jugando ese ah porque es mejor vale pues el DMC bueno lo tiene sancionado pero que me ha extrañado a mí ver ese empate porque el equipo contra el que ha empatado es malete es este de 95 pero bueno nunca se sabe en fin nada más por ahora que lo dicho esta noche nos vemos en el directo de copa contra el bus así que un saludo y esta noche más hasta luego chau